El día que nos ha regalado el Señor, ¿amén? No sé, a mí me dio un hermoso día, no sé usted. ¿Le regaló un hermoso día? Bueno, entonces, en gratitud, en agradecimiento, vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro Dios por el hermoso día que nos ha entregado. Gloria a Dios. Hoy estaba meditando en la Palabra de Dios. Como decía el pastor de esta casa, el padre de esta casa, él decía que vamos a estar compartiendo con ustedes todos los miércoles. Hoy me toca a mí, como hace dos miércoles atrás, y ya creo que tenemos todos los miércoles, a partir de ahora va a venir mi esposo, el apóstol Juan Carlos Sánchez, por ahí va a venir el pastor Diego, un hijo espiritual nuestro. Como decíamos, somos de Argentina, hace unos dos, tres meses que estamos aquí con una visión específica de parte del Señor para restaurar la paternidad en las iglesias. ¿Amén? No solamente que el pastor sea un simple hermano, o la pastora una simple hermana, sino un padre, y hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos, y de los hijos hacia los padres. ¿Amén? ¿Cuántos se consideran hijos de esta casa? ¡Amén! Hijos, hijos, ¿eh? Porque muchos somos ovejas, no es malo, pero la oveja tiene una particularidad. ¿Sí? La oveja, lo único que hace, la oveja natural, ¿qué hace? Una oveja. Usted ve a una ovejita, el otro día fuimos a la feria con mis niños y vimos ovejas, y lo único que hace la oveja es me, 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 y la oveja en la iglesia, ¿qué hace? Bendice, me, ayúdame, prósperame, es lo único que hace. En cambio, un hijo siempre es agradecido a lo que le da el padre, ¿o no? Yo por lo menos estoy agradecida con mi padre carnal, con mi padre espiritual, que están en Argentina, pero siempre los honro y siempre estamos en contacto, y cuando necesitamos una palabra de aliento, ahí están ellos para ayudarnos. Yo, gracias a Dios, todavía tengo mi papá vivo, mi esposo no, pero tenemos nuestro padre espiritual, que se llama Manuel Oliva, algún día lo van a conocer, porque el año que viene vamos a tratar de traerlo para aquí, para que conozca lo que estamos haciendo aquí en este país hermoso de México, ¿amén? Son todos como Marcos Luis que arman su México listo, todo el mundo es Marcos Luis, no hay los famosos ustedes, como el Chavo del Ocho. Conocemos cómo hablan, por el Chavo del Ocho y por Marcos Luis que ha expandido, él ha sido un precursor del avivamiento en la música, y yo sé que aquí también son muy buenos músicos, en todas las silencias veo muy buenos músicos. Así que le agradezco la voluntad de nuestro hermano que canta para el Señor, y la iglesia que también canta y alaba al Señor con todo lo que Dios está buscando, el Padre dice que busca adoradores que le adoren, ¿cómo? En espíritu y en verdad. ¿Y por qué dicen espíritu y en verdad? Porque hay muchos adoradores de alma y de carne. No ha visto personas que se las pasan llorando en una alabanza, pero en realidad son adoradores de alma porque tocamos los sentimientos. Como dimos la enseñanza hace dos miércoles atrás, dimos la enseñanza de realmente quiénes somos, de identidad, lo que se la perdieron, cuando donamos el Congreso lo vamos a volver a repetir, pero hoy hay otra enseñanza. Pero seguimos siempre tratando de armar identidad para que usted sepa quién es, cuál es el objetivo de la iglesia, cuál es la visión, y cuál es lo que nosotros venimos a hacer, y gracias al Pastor que nos ha abierto la puerta de esta casa, para que nosotros podamos predicar y enseñar lo que poco que Dios nos ha enseñado poder impartirnos. No somos egoístas, lo que Dios nos da, enseguida lo entregamos, sino, imagínense, un gordito, si no entregamos, nos gordamos más. Así que, Dios los bendiga a todos, vamos a leer la palabra del Señor, en segunda de Samuel, capítulo 9, versículo 7. ¿Todos trajeron tus espadas? A ver, a ver, soldados sin espada, ¿qué le pasa? ¿Mueren en la primera guerra? ¿Lo encontraron? Amén. Amén. Dice así que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No temas, pues en memoria de tu Padre, monatán, que he decidido beneficiarte, voy a devolverte todas las tierras que pertenecían a tu abuelo Saúl, y de ahora en adelante te sentarás a mi mesa. Amén. Versión NMI. Por ahí, por ahí están medio desperdidos. Pero a mí me gusta esta historia, me gusta la vida mucho del Rey David, ahí todavía no era rey, pero, sí era rey, pero estaba en sus comienzos. Y me encanta la historia desde que Latín venció al gigante Goliath. Y siempre me encanta cada historia de él. ¿Por qué? Porque yo vi una particularidad de él, que él tenía un corazón conforme a Dios. ¿Cuánto quiere tener un corazón conforme a Dios? No un corazón conforme a la gente, porque nunca le vamos a agradar a todo el mundo. A los pastores nos pasa. Yo soy una profeta de parte de Dios, y mayormente, cuando yo hablo profecía, yo te tengo a decir la verdad. No te voy a manipular, ni te voy a decir algo que agrade a tus oídos, porque yo al que deseo agradar es al Dios Todopoderoso, no a tus oídos, ni a tu alma. Cuando yo doy una profecía, alguna gente dice, ah, pero siempre me dice, para más. En mi iglesia, mayormente, no profetizaba, porque como yo conocía a la gente de mi iglesia, no hay profeta en su tierra. Así que no podía profetizar mucho, porque conocía las historias de todos. Pero a mí me gusta la historia de este rey, del rey David, porque él tenía un corazón conforme a Dios. Y ese es mi objetivo. Encontrar que él encuentra en mí, y en ustedes, un corazón conforme a él. Él necesita encontrar gente que tenga un corazón que le agrade. ¿Y cómo vamos a lograr que agradara un corazón a Dios? Miren, el rey David ahí en que en esta historia cuenta, él estaba ya en su reinado, él estaba trabajando para su reinado, y en un momento, él recuerda un pacto que había hecho con su amigo, y con su hermano de Corán. Yo le digo Jonathan, porque ahí en Argentina, pero aquí le dicen Jonathan, pero me va a salir Jonathan, porque la tenemos más implementada. Su amigo Jonathan, él había hecho un pacto con él anteriormente, ya Jonathan había muerto, Saúl había muerto, que era el padre de Jonathan, y él estando en su reinado, recuerda el pacto que había hecho con su amigo, y con su hermano de Corán. Porque recuerden que Jonathan y David no eran hermanos de carne, es la misma situación con su hermano aquí en la iglesia. ¿Usted eligió esta congregación o no? Si están congregándose aquí, eligió esta congregación no solamente por el padre, por la madre de esta casa, sino porque congenia con los hermanos. Usted cuando saluda, hola hermano, hola hermana, ¿pero realmente tenemos la fidelidad de hermanos que tenían Jonathan y David? ¡Eh! ¡Qué silencio, eh! Esto significa que no. Porque si no, por lo menos hubiera dicho uno. ¡Amén! Yo amo a mis hermanos, y yo los defiendo, y yo recuerdo todo lo que pacté con Dios de ser fiel y amar a mi prójimo. ¿Saben cuál es el prójimo? El prójimo. El que está a tu lado, ahora sentado, es tu prójimo. A ver, decíles, tú eres mi prójimo. Y por consecuencia de eso, ¡debo amarte! ¡Vamos! ¿No se escucha? Aunque no te guste o no te agrade, ¡debo amarte! ¡Vamos! Quiero que se lo digan. Al que está a tu lado, decíles, tú eres mi hermano. No se lo digas falsamente, Dios la bendiga hermana, Dios le bendiga hermano. Si son hermanos, lo mínimo que deben hacer es amarte. ¿Saben que la palabra de Dios dice soportados los unos a los otros? ¿Y qué significa soportados? A ver que vengan la jovencita aquella y el muchachito aquí, el pibete. Vení, vení. ¿Y la chiquitita? Ella que está aquí. Son nuevos, parece, ¿no? Hace poquito que están muchos. Yo les voy a dar un ejemplo. Vamos a hacer que él soporte a ella, porque si lo hacemos al revés, va a costar. Vení, vení. ¿Qué significa soportados? Dice, a este no lo soporto, pero a este no lo trago ni con miel. ¿No te dicen a veces así? Sí, yo lo quiero, lo amo, pero conmigo no se deja. Que hay que ver esas cosas en la iglesia, ¿no? Que cuesta amarnos los unos a los otros. ¿Y saben qué es un mandamiento? Amarte. Amar y amarte. Porque si no te amas a ti mismo, no puedes amar a tu prójimo. El ejemplo de soportados, vamos a hacer que ella se cae, ponete manos, y hasta inclinate, como que te estás cayendo. Caete, caete, vení. Pero hazlo de esfuerzo, cae la mano. Caete, y tú la soportas. ¿Qué es soportar? Sostenerla. Sostenerla. Que no se caiga. Eso es soportarse. ¿Qué? Vamos a hacerlo al revés, a ver si se puede soportar, a ver. Porque no es solamente ella. A ver, dale. Agarrá, que no se va a caer, que no se va a caer. Así no se soporta. Vamos. Entonces, tome el asiento. La gracia de esto es que ustedes entiendan qué significa soportados los unos a los otros. Es aguantar, es sostenerlo mientras el hermano está pasando por una prueba. Tú tienes que ir a apuntalarlo. Tú tienes que hacer una columna para que el hermano no caiga. No que cuando el hermano está en prueba y en dificultad empieces con la lluvia. Ah, ¿se lo mereces? Ah, no, si el la hizo, ah, pecó. Bien merecido lo tienes. ¿Y quién eres tú para juzgar? Dime. ¿Quién eres para juzgar a tu hermano? No somos nadie. Dios es el único que juzga. Si nuestro hermano cae, si nuestro hermano peca, si nuestro hermano está en prueba y en dificultad, tú tienes que ir y soportarlo, tener una columna, inclusive hasta con los pastores. ¿Por qué es necesario? Cuando Moisés tenía sus fuerzas cantadas, dice que había dos personas y le sostenían los brazos para que él no decayera. Porque si Moisés bajaba los brazos, caía un pueblo entero. Y es así. El pastor debe tener columnas, debe tener un grupo, como tenía Jesús, el grupo de los tres, como tenía el rey David, que tenía sus guerreros, sus escuderos, que estaban ahí. En un momento, el rey David tuvo una guerra y vino y dice, no, mi rey, no vayas más, porque no va a hacer que se apague la lámpara de Israel. ¿Cuántos avisaí hay en esta casa? No vaya a ser que se apague la lámpara que se empague en esta casa. Tienen que levantarse guerreros, como tenía el rey David. Y el rey David recordó ese pacto que había hecho con su hermano. ¿Saben qué? Nosotros, yo soy de las mujeres, soy la mayor, somos cinco hermanos dentro de mi casa, de mi papá y de mi mamá. Nosotros, mi hermano mayor es un varón, después venimos tres mujeres. Yo, una que está en Hawái, en Estados Unidos y una que sigue en Argentina. Y mi mamá siempre quedó con querer tener otro varón más y no podía porque ya a ella la habían operado porque le había entrado un cáncer en su útero y tuvieron que vaciarla cuando tuvo mi hermana más chica. Y siempre quedó con eso, de que no pudo tener otro varón más porque mi mamá regalonea mucho a los varones y mi hermano fue el único y mi papá regaloneaba a las mujeres. Entonces, mi mamá tenía uno contra mi papá que tenía tres. Entonces, mi mamá siempre decía ¿cómo me hubiera gustado tener otro varón? Y Dios escuchó la petición de ella, ella lo decía como cómo me hubiera gustado tener otro varón. Y en un momento de la vida, yo tenía nueve años y le aviso y le avisan a mi papá, mi papá es hermano el mayor de once hermanos, imagínate una familia muy numerosa, descendencia alemana, todos rusos, bien gringos. y mi papá es el mayor de todos. Y cuando fueron creciendo se fueron dispersando por toda la Argentina y muchos hermanos nunca más los volvió a ver mi papá. Y en un momento le llama a la justicia de juez de menores allí en Argentina y le dice ¿Vive el señor Beltrán? Luis Beltrán se llama mi papá y le dice hay un inconveniente con una de sus hermanas, estamos tratando de ubicar a los familiares porque su hermana tuvo una hija la cual tiene 15 años y esa hija tuvo un bebé y la justicia se lo tuvo que arrebatar porque su hermana y la niña que más factible que ha sido su hermana porque la niña no tenía derecho o voto y voto lo quieren vender a ese niño está recién nacido y como la niña se escapó del hospital con el bebé la justicia la atrapó a ella al niño y a la niña porque tenía 15 años la niña fue a parada a un correccional de menores y el bebé a un orfanato que es donde están los bebés recién nacidos y necesitamos buscando los familiares más directos porque el niño no puede quedar ahí tiene que hacerse alguien responsable y no se lo podemos entregar a la abuela que es la hermana de mi papá porque está la duda de que ella no haya querido vender y mi papá dice ¿qué quiere que yo haga? dice quiero que me contacte con todos los familiares dice para ver porque el niño lo vamos a entregar en adopción dice si no lo recibe ninguno de sus familiares el niño va a parar al extranjero y nunca más van a acabar y mi papá empezó a contactar con todos sus hermanos él nunca se había imaginado decir para nosotros ya tenía cuatro hijos y mi mamá le dice pero cito porque le dicen cito a mi mamá cito dice siempre quisimos tener un varón porque era un varoncito siempre yo quise tener un varón presenta los papeles que los presenten todos tus hermanos